El 1 de marzo empieza ya el céntimo sanitario, ¿qué le parece a usted esta medida? Pues una exageración, porque 4 o 5 céntimos es una pasada ya. Ya están subidos, ya están subidos. Pues no me parece muy bien, porque además de todos los gastos que tenemos todos los días, y encima nos meten más, pues... Es que ya pagamos suficiente como para tener que pagar más. ¿Afectar al gaso como siempre? Pues como siempre. ¿Qué va a suponer para su trabajo en el día a día? Pues como no podemos repercutir en los portes, pues una ruina total. Pues me perjudica, porque más gastos. Hombre, pues ahora mismo no lo sé, pero me imagino que más gastos. Me imagino en el gaso y en todo, en el transporte, en todo. Estoy subiendo poco a poco todo. Todas las subidas al final las paga el consumidor. Se tarde más o menos, al final todo lo paga el último. A mí nada mucho salario, pero mi jefe pues... Más consumo de... Ah, pues más dinero con lo que es el gasoil, todas esas cosas. ¿Va a llevar a cabo desde el sector de transporte alguna medida, alguna manifestación quizás? Pues si hay que hacerla, se hace. Está clarísimo. Pues no, porque ya que nos hemos aguantado con todo, pues ya lo dejaremos a ver. No me digas, no lo sé, ya lo iremos viendo poco a poco. Si se propusiese alguna, ¿usted la aceptaría? Pues es fácil, porque vamos, cada vez nos están invadiendo con más impuestos, más... O sea que, algo habrá que hacer. Te voy a decir una cosa. Los autónomos, cuando protesta el transporte, no entramos en los convenios del transporte. Por lo cual, de poco nos sirve protestar a los autónomos. ¿Ve? Así que... No le quedan más narices, por lo que no hagan nada... Efectos secundarios a la huelga que te pueden pasar. Entonces te tengo que hacer la huelga, pero... No es lo más recomendable ahora mismo, en estos tiempos.